Cien por ciento, cien por ciento, no quiero nada de enfrentamientos, nada de cosas. La señora está con una máscara ahí. No quiero nada de eso, porque al fin y al cabo somos los mismos. Así es. Al fin y al cabo somos los mismos. Yo lo que quisiera es que tengan las cosas puntuales. No sé, yo tal vez por temor nos van a acercar acá, nos podemos reunir un poquito más allá. Así como comanda el ejército, yo comando a mi persona. Entonces, porque al menos la gente que viene de Quito tiene un poco de... Yo creo que cuando uno tiene confianza en el pueblo, en toda parte tendrá seguridad. Aquí en calidad de presidente le hemos dicho a la Policía Nacional, gracias al resguardo. Y eso es lo que queremos, un país diferente, un país democrático, un país de libre expresión. Hoy nos hemos respetado de ambas partes, gracias a la Policía Nacional, al ejército, que han entendido por fin esta situación. Y yo en calidad de presidente le damos absoluta garantía. Conversar detenidamente y si toca firmar el compromiso es justamente para eso. No podemos confiar mucho en las palabras porque las autoridades de turno han venido mintiendo cuantas veces. Por eso el pueblo ya no tiene credibilidad en las autoridades. Por lo tanto, si es que hay algo que firmar, nosotros estaremos dispuestos hasta que traigan el documento. Firmamos los compromisos, acuerdos oficiales entre autoridades y la vía dejamos libre. Para que te abaste, me da la pena. ¡Ya no más, crimen del Estado! Ustedes tienen esa posición, pues lamentablemente nosotros como Policía Nacional no tenemos otra opción con Fuerzas Armadas que abrir la vía. Entonces yo lo que les exhorto es a la tranquilidad, si quieren hablar con nosotros, establezcan una comisión. Tengo entendido que ustedes tienen dos peticiones concretas. La primera es la patente, el permiso municipal, el permiso de medio ambiente, la licencia ambiental para esta vía. Es un tema que lo podemos trabajar con el Ministerio de Administración. Y el otro tema que en realidad yo de manera muy frontal les indico es la petición del retiro de unos juicios al prefecto. Al prefecto, eso es un tema de la función judicial. Nosotros como Ministerio del Interior no podemos garantizar la vía. Pero si es que es lo que les interesa la vía, podemos desdialogar, podemos reunirnos mañana con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, para ver qué manera podemos construir esta vía lo más rápido. Si es que ustedes insisten con la presión de decirnos a nosotros que mientras no haya ninguna actitud van a seguir tomados la vía, yo de manera igual muy frontal y respetuosa les indico que lo único que nos queda es dar la orden para que se abra la vía. Señor viceministro, porque aparentemente aquí no debe haber prepotencia, pero que viene con el mismo carácter del gobierno nacional y el mismo lenguaje. Si así lo viene a presionar con condiciones, yo no tengo por qué hablar con usted. Se cierra el diálogo y no hay otra cosa más. No puedo hablar. Indican que es prepotencia y la prepotencia es justamente esa. Esta es una vía de presión para todas las personas. Así es. Igual es esa vía para todo ecuatoriano. Y ustedes son los que impiden esto, el medio ambiente. ¿Acaso la minería y el petróleo no hay impacto ambiental, señor ministro? No habrá ahí. ¿Acaso la justicia no es para todos los ecuatorianos? Y nosotros, los shuar, los indios, como ustedes se llaman, solo reclamando así, haciendo parro, deberán escuchar y escuchan así. Caso contrario, ahí pueden estar votados. Y para ustedes no existe desarrollo, no les duele, porque no caminan para allá. Claro, ¿usted qué va a sentir si va solo en asfalto? Ahora viene el condicionar, bueno, si no hay diálogo, yo me retiro. Yo no soy el que ordeno, es el pueblo que ya se cansó de este gobierno y ahí está la manifestación. ¿Qué podemos hacer? Listo, entonces. No queda otra cosa más. He venido, es para escucharles a ustedes, para que conforme una comisión para reunirnos. Y les he ofrecido hablar con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Así es. El condicionamiento que nos dicen, el condicionamiento no es nuestro, el condicionamiento es ustedes, porque ustedes tienen una medida de hecho que afecta a una vía de carácter público. Es que solo con presión van a escuchar. Bueno, pero yo he venido acá justamente para decirles que dejen esa medida de hecho y nos podemos adivinar. Si ustedes me quieren decir al contrario, mientras no haya nada, vamos a estar tomados esta vía, pues yo también no tengo mayor capacidad de hacer. La Constitución y la ley prohíben el cierre de las vías públicas. Entonces, nosotros actuamos sobre la base del marco de la ley. Les estoy dando la cultura. Si ustedes quieren eso, lamentablemente no tengo nada más que decir. Gracias, señor Milagro. Gracias. ¿Dónde llegamos entonces al final? ¿Qué más queremos? Nechamos, helplessворiar, nuestra viejo, nuestra vamos a sanitario. Ustedesían en todas las visis. Un filo... Dejan ahora más, nosotros no queremos espelar. No queremos pelear. No queremos pelear. Somos escoestarienos. Estamos escoestarienos. ¡Vamos! ¡CKORS! ¡Oh, Señoras! ¡No queremos reparолнetricos!+. ¡No queremos partenthalos! ¡Suestamente respetos! ¡No queremos muertes, ni de ustedes ni de nosotros! ¡Nos queremos nosotros, ni de Mis hab Niger, sus hijos, nosotros igual! Así como ustedes tienen familia, también tenemos familia, pero también así mismo tenemos coraje, así como ustedes. Si es así, nosotros no podemos enfrentar entre nosotros, hermanos. Yo quiero pedirles que reemplacemos un metro, nosotros vamos también a consolidar a nuestra comunidad, de hecho vamos a abrir, pero habíamos dicho al gobernador, al ministerio del ambiente que den solamente simple documento que no pueden tomar decisiones de que rehabiliten la licencia. Esa es la causa que nos traigan. Todo ese desorden, compañeros, nosotros decimos la voz del pueblo, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. ¡Afuera, Corea! Llegar pues a un punto, si realmente diálogo. Sencillamente el delegado del gobierno viene con un carácter de autoritarismo. ¡Afuera, Corea! ¡No es tuve, Corea! ¡No va la costumbre! ¡No es tuve! ¡No es tuve, Corea! 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 ¡Sin medios! ¡Sin medios! ¡Sin medios! ¡Sin medios! ¿Por qué? ¿Por qué? Tenga la bondad, por favor, un ratito a los medios. Estamos acá, la verdad, nos vemos, ¿por qué nos prohíben a los medios transmitir? Porque se debe hacer un ratito, nada más. ¿Pero por qué? Sobre el abasto de la plantación con las personas que están al frente mío, entonces les pido que yo les dejo la oportunidad de que podamos establecer este diálogo. Me indican a mí que una de las principales preocupaciones es la concesión de permiso ambiental para la solidaridad de la construcción de esta vía. Perfecto. El primer tema que yo les debo hacer saber, cualquier solución que podamos plantear aquí no puede ser inmediata. Debo ser muy claros. En los juicios, lamentablemente, eso tendremos que ver con la oportunidad de que una autoridad del Consejo de la Cundinatura hable con ustedes, porque nosotros no podemos, yo no puedo ordenar que un juicio sea aquí. Presidente, no es el deber, solamente vamos a hacer. Entonces vamos a esperar 15 días. En 15 días no tenemos respuesta.